Atento porque este es uno de los secuestros más famosos de la historia. Estamos en el 30 de abril de 1980 y un grupo que reivindica la independencia de la zona iraní de Huzestán se ha motivado para hacer una toma de rehenes en Londres y pedir que se les haga casito. Ese mismo día caminó la embajada de su país en Reino Unido, pillan ametralladoras, pistolas y granadas supuestamente de una valija diplomática que les habían mandado desde Irak. Y ale, a jugar. A las 11 y media de la mañana los seis hombres armados entran en la embajada sin mucha oposición, mayormente porque el agente de policía encargado de la seguridad, Trevor, había dejado su puesto y se habían metido dentro de la embajada a tomar café con Abbas, que era uno de prensa. Acuérdate de estos dos tíos porque luego van a salir. Así que en apenas unos minutos consiguieron hacerse con el control de toda la embajada o lo que es lo mismo, habían tomado a 26 personas como rehenes. Pero espera que esto se pone interesante, porque el policía que estaba tomando café, que te acabo de contar, llevaba su arma encima, un revólver, y no se la habían encontrado en el cacheo que hicieron los asaltantes. Así que este pavo, para evitar que se la pillasen en el futuro, estuvo todo el rato con el abrigo puesto y no comió por miedo a tener que ir al baño. Y que la acompañase un terrorista y le estuviese ahí viendo cuando estaba desnudando y dice ¡Uy, tú, eso que se ha caído ahí, ¿qué es? ¡Anda, qué ha ido! A ver, esto de no comer puede molar si el secuestro dura unas horas, pero es que van a estar encerrados seis días, chaval. Vale, ahora que tenemos la situación controlada por los terroristas, vamos a ver qué piden. Lo de siempre, qué pesado. Que los iranís liberen a 91 colegas suyos de la cárcel y que los traigan en avión a Londres. Tenían dos días para hacerlo o si no, el 1 de mayo comenzarían a desconectar a balazos a los rehenes. Aquí es cuando entran en juego los negociadores británicos que empiezan a decirles que ¡Pfff! No tengas tanta prisa, chico, que necesitamos un poquito de tiempo, ¿eh? Y con la tontería consiguen que algunos de los rehenes sean liberados. Pero el tiempo que están ganando, uff, nos sale gratis, ya que las demandas de los terroristas aumentan. Porque ahora también quieren un avión para fugarse de allí. Miran, mientras tanto, estaba diciendo a Reino Unido que ellos no iban a liberar a nadie. O sea que, a ver cómo leches se iban a hacer para arreglar aquel desaguisado. Así que Margaret Thatcher sabía que de ahí los terroristas solo se irían o con los brazos en alto o en una bolsa. Por lo que dio luz verde a los equipos de asalto para que se pusieran a preparar la operación. Esta fue organizada por los SAS, los Special Air Service. Bastante famosos durante la Segunda Guerra Mundial y ahora hacía bastante que no tenían curro, pero era un huerpo de élite de la leche. Estos colocaron micrófonos y cámaras por el exterior y hasta construyeron una réplica del edificio de la embajada para poder entrenar todo tipo de situaciones. Pero no solo eso, sino que también hicieron informes psicológicos de los secuestradores y cada agente memorizó su cara para poder reaccionar con mayor rapidez una vez dentro. Todo estaba perfectamente preparado. No podía haber ningún fallo porque no te lo he dicho. Pero claro, como llevan ahí varios días metidos, aquello se ha llenado de periodistas y cámaras. O sea que sabían que su misión, esa de operación especial, iba a ser retransmitida en directo para todo el mundo. Uf, madre mía, qué presión, ¿eh? Como sea igual de desastre como otras que hemos visto en el canal. Venga, pues vamos a ver lo que pasa. En el sexto día las negociaciones estaban bastante paradas y los terroristas ya no se fiaban de nada. Así que pedían ser escoltados hacia un lugar seguro. Pero los británicos seguían dándoles largas y claro, los iraníes al final se cansaron. Llamaron a uno de los rehenes, a Bas, que era el de prensa que estaba tomando café con el policía que te contaba antes, bueno. Y le dijeron, oye, ponte el teléfono para hablar con los mediadores, anda. Y cuando estaba hablando con ellos, pum, 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 le pegaron tres tiros y lo mataron. Acto seguido cogió el teléfono su colega, o sea, el policía Lock, y comunicó que acababan de matar a un hombre y que según los asaltantes, en 45 minutos moriría otro. Madre mía, pues ya está. El tiempo de charla y la diplomacia se ha acabado. Toca jugar al Rainbow Six. Los SAS, es decir, el equipo de rescate británico, habían creado dos equipos, el rojo y el azul. El primero debía de bajar desde el tejado en rappel, llegar a un balcón en donde colocarían explosivos en las ventanas para luego lanzar granadas de humo y para adentro, encargándose de las plantas superiores. Todo esto, obviamente, estaría coordinado con el otro equipo, con el azul, que entraría desde la puerta trasera y se haría con el control de las plantas inferiores. Date cuenta que las dos explosiones iniciales de cada grupo iban a ser súper coordinadas para que no deise tiempo a los terroristas a reaccionar. Pero, amigo mío, una cosa es cómo piensas el plan sobre el papel y otra muy distinta es lo que va a pasar, de verdad. Atentos, el equipo del tejado comienza a hacer rappel por la fachada, en esas que uno de los agentes se enreda con su propia cuerda y no puede bajar. El resto de sus compañeros, que ya han llegado al balcón, intentan ayudarle a desengancharle, pero es que no hay manera. Está colgado ahí como un jamón. En esas, uno de los agentes, en estos intentos, golpea una ventana y la rompe. El ruido hace que uno de los terroristas se percate de que algo está sucediendo y sube a ese piso para ver qué hostia se está pasando. O sea que no hay tiempo para descolgar al matado ese, que le den. Pero es que hay otro problema, porque el tío se ha quedado enganchado muy cerca de las ventanas. Y claro, si ponen los explosivos, lo van a matar. Así que optan por sacar las mazas. De esta manera, entran junto con los gases y comienzan con la operación de rescate. Pues venga, ambos equipos entran dentro y van sala por sala liberando a los rehenes y cargándose a cualquier malo que vean. Obviamente los terroristas ya saben lo que está pasando y uno de ellos comienza a disparar sobre los rehenes, matando a uno e hiriendo a otros dos. Otro saca una granada e intenta lanzarla, pero uno de los comandos consigue darle un empujón que hace que se caiga por las escaleras y abajo lo abaten. Nuestro protagonista, el policía ese que le pilló el asalto tomando café, aprovecha el revuelo para sacar su revólver, pero uno de los iraní se le echa encima y comienza a ver un forcejeo. En esas que los sas llegan a la habitación y le gritan ¡Tremor, hazte a un lado! Él inmediatamente obedece y se lanza al suelo. Acto seguido, se cargan al terrorista. La operación duró 18 minutos y participaron unos 35 soldados, los cuales fueron sacando a los rehenes a la parte trasera. Y fíjate tú por dónde, entre ellos se había camuflado el único terrorista que les faltaba de los seis. Al resto ya se los habían cargado. Pero claro, los rehenes sabían quién era ese pavo, así que rápidamente se chivaron. Tú, este es un terrorista que está aquí, que cree que somos tontos. En ese momento los agentes lo agarran y comienzan a arrastrarlo de nuevo al interior del edificio, seguramente para acabar con él. Pero se dieron cuenta de que estaban siendo grabados por la prensa, porque estaba por todos lados, y finalmente lo arrestaron. A este pavo le cayó cadena perpetua, pero finalmente en 2008 le dieron la libertad condicional. Pero esta no fue la única cosa turbia, porque varios rehenes confesaron que dos terroristas se rindieron y sostuvieron una bandera blanca, pero eso dio igual y se los cargaron. A la pareja de soldados que los abatieron se los llevó a juicio, pero se dictaminó que era un homicidio justificable y no les pasó nada. Esta operación es muy, muy famosa porque fue retransmitida en vivo por la BBC, encima en horario de máxima audiencia y en día festivo. O sea que estaba todo Reino Unido ahí viéndolo a saco. Como curiosidad decirte que tuvieron que pasar más de 10 años para que Reino Unido e Irán llegasen a un acuerdo. Los británicos arreglarían los destrozos de la embajada en Londres por culpa de la operación de rescate topepino que te acabo de contar, a cambio de que los iranís arreglasen la embajada británica en Teherán que fue asaltada durante la revolución iraní. O sea que si todo esto pasó en el año 80 hasta el 93, los iranís no volvieron a su embajada en Londres. ¡Vaya pasotismo la virgen!